Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Nigel YouTube. Bueno, primeramente, hola, porque aún no me habías visto en Geto. Estoy aquí, yo soy Nigel, encantado. Y nada, pues hoy, como veis, no os traigo un gameplay. Lo que hoy os traigo es un contenido diferente, porque ya os dije que me gustaría subir más cosas, aparte de gameplays. Bueno, ya tengo otro vídeo casi preparado. Pero en este momento, chicos, el tema del día, hoy, 12 de diciembre, el tema del día es el famoso Caranchoa, ¿vale? Todos sabéis de qué va el tema Caranchoa. Va de un youtuber que hace bromas, bromas con Carla Culta. Y bueno, pues le salió mal. Le salió mal y le dieron, pues pues le dieron. Le dieron, le dieron. Y bueno, chicos, pues yo me he encontrado un vídeo por ahí. Y me ha dicho, bueno, Nigel, pues haz una dirección a este vídeo. Así que no sé lo que va a salir. Sé que va el canal de Caranchoa, porque lo estoy viendo ahí, vosotros te lo estáis viendo en la pantalla, aquí, ahí, ¿vale? Yo lo estoy viendo ahí. Y pues no sé lo que va a pasar, ¿vale, chicos? Así que, vamos a verlo. Es un mensaje de estos tipos como los de mi vídeo, ¿no? Para mí, chik, para mí, chik, 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 para mí, chik, para ti. Chik, papá. ¿Qué vas, fallazo? Madre mía. Es que me he pegado con toda la canción. ¿Qué vas, fallazo? Hostia, no me he esperado. ¿Qué vas, fallazo? 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 Muy bueno, ¿eh? El que ha hecho esto, bueno, quitando la marca de agua que hay de Kohama, el que ha hecho esto es un puto crack. Eres un puto... Si me estás viendo, eres un puto crack, tío. Jotía. Porque esto es que... ¿Qué vas, fallazo? Que no te lo digo en serio. Es muy bueno. ¡Oh! ¡Carno vero! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo he hecho! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que de qué vas, fallazo! ¡Aye, aye! ¡Pero mierda, a ver! ¡Pues de bola de dragón! ¡En serio? ¡Joder! ¡Hasta con bola de dragón, tacho! ¡Bolas de dragón! Pues... La verdad, la verdad es que no me esperaba este vídeo, ¿eh? No me esperaba una estilo así, pero... Ha estado muy bien esto también. Es muy cortito, es muy cortito el vídeo, pero ha estado muy bien y me relevo mucho. Y nada, chicos, pues... Esto básicamente era el vídeo, sé que es un vídeo muy corto, sé que no estáis costumbrados a ver esto, pero... Es lo que hay hijos. Así que nada, chicos, como siempre, recordaros, espero que le deis like, suscribiros al canal, dejadme un comentario. Espero que os haya gustado, que os haya ríado un montón como yo. Y nada, gente, pues mañana nos vemos con un vídeo nuevo, ¿de acuerdo? ¡Venga, gente! ¡Aguuuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!